Me parece que el tiempo me vuelve al ayer Recordando a aquel niño que juega en tus pies Tu perfume, tu aroma, te siento llegar El abrazo materno que vine a buscar Los deseos de mí quedaron atrás Tú me hiciste un nombre igual no hay libertad Me parece que el tiempo me vuelve al ayer Recordando a aquel niño que juega en tus pies Dos estrellas en la noche que ilumbra mi amor Son las cosas en mi canto que quiero hablar Son tus manos callosas de tanto luchar Covitando mi alma por la eternidad Los deseos de mí quedaron atrás Tú me hiciste un nombre igual no hay libertad Me parece que el tiempo me vuelve al ayer Recordando a aquel niño que juega en tus pies ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¿Qué me mandaste a decir que te amara con firmeza? ¿Qué me mandaste a decir que te amara con firmeza? Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Por ese costado Por el otro lado Con el oído Pon el oído Pon el oído Pon el oído Pon el oído También los sentidos Como un corretón Una mano al hombro Respira de un paso Damele un abrazo Otro poquitito Tírame un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tapate la cara Pero sin vergüenza La pirápu La pirápu Se acaba Ante el noche me convocé Por el cura de Santa Clara Qu Simply me convocé Por el cura de Santa Clara Y pidió por penitencia y la firmeza bailada Darás una vuelta por tu compañera Por la tras trasera, por la delantera Por ese contado, por el otro lado Por ese bodito, por el encodito Ponme en el oído, también lo has sentido Como un responde, una mamá yo Sentirá el triunfo, damele un abrazo Otro un poquitito, damele un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Lámpate la cara, negro sin vergüenza La firmeza se acabó